Grupo de Oro Presenta Pozole, tamales, pavo, romeritos, pierna, antojitos mexicanos, entre otros, son solo algunas de las comidas que los morelianos afirmaron degustar durante la cena navideña, fecha que indicaron suelen pasar con sus familiares. Y creo que espagueti, pavo y pozole. Asimismo, algunos de los entrevistados mencionaron que esas fechas son de las más importantes para la familia, ya que todos se reúnen y se visitan tanto en Nochebuena como en Año Nuevo, mientras que otros aseguraron pasar el día en su casa. No, en mi casa, con mi familia, mis hijos y mi familia. Vamos a salir de la ciudad, pero a casa pues de los abuelos, de los niños. ¿Hasta dónde viaja? A Paxingán. No, en casa, ahí en la casa de mi mamá, nos juntamos todos. ¿En casa? ¿En casa propia o con sus padres? En casa propia. Como unos 15 personas. ¿Y van a visitarla usted o va a salir usted? No, van a mi casa a visitarme. Con imágenes de Roberto Zavala, Agencia Cuadratin.